Bueno, muy buenas noches. Les agradezco a todos la amabilidad, la gentileza de estar interesados en esta actividad y les agradezco a esta casa la gentileza también de acogernos en un evento que es conjunto entre varias instituciones. Perdón, ¿no se oye? ¿Soy yo que hablo bajo o es el micrófono? Habla del micrófono. El micrófono parece funcionar, soy yo. Repito, les agradezco a todos la amabilidad que han tenido al venir esta noche a escuchar estas presentaciones. Les agradezco a esta casa la gentileza de acogernos y me alegro mucho de que esta sea una actividad conjunta entre el Cuban Research Institute de FIU, esta institución que también lleva mucho tiempo haciendo estudios cubanos en la Universidad de Miami, que el Cuban Heritage Foundation haya apoyado esto, así como la Fundación Goizueta. El tema que nos ocupa surgió... bueno, es un viejo tema que yo creo que ha llegado el momento de comprenderlo de una forma más exacta. Todos conocemos una campaña de calumnia, todos hemos conocido la campaña de difamación, pero en realidad para uno poder resolver un problema, cuando existe un problema, sea de cualquier naturaleza, lo primero es identificar el problema, nombrarlo, comprenderlo a cabalidad, y entonces uno puede desmantelarlo, desmontarlo y ver cómo lo resuelve. No es lo mismo sentir que un gobierno lleva a cabo un conjunto de campañas de las que han sido víctimas diversas personas, una institución, una época histórica, otro país, otro gobierno, como entender de qué se trata, por qué suceden esas cosas, cuáles son los antecedentes y el contexto en el que se llevan a cabo esas campañas y de qué manera opera esa maquinaria que se dedica a eso. Este libro, que se acaba de poner el trailer, es un primer intento en abordar esto de una forma más coherente, de la forma aislada, fragmentada, en que habían sido hechas estas denuncias en el pasado. Surgió de una forma espontánea un evento que organizó el Cuban Research Institute de Fayú en Madrid, junto con la Facultad de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, donde hubo un panel que se dedicó a los problemas del uso de la historia como herramienta de propaganda. Donde estábamos Rafael, estaba Uba, estaba yo, había otros colegas, y después dijimos, caramba, esto vale la pena recogerlo en un libro, y quizás buscar otros autores que no han estado aquí. Y así fue que invitamos a Carlos Alberto, invitamos a Ana Julia Fay, etc., a sumarse a este ejercicio. Ahora, ¿qué cosa? Cuando decimos un asesinato de reputación, ¿de qué hablamos? No se trata de una... no es un puro anglicismo de moda, no es por traducir al español el character assassination, que se usa en inglés. No estamos hablando de la calumnia que un candidato presidencial en unas elecciones pueda levantar contra otro. No estamos hablando de la campaña que un consumidor insatisfecho pueda realizar contra un restaurante donde no le dieron un buen servicio. Estamos hablando de campañas que tienen un conjunto de características. La primera es que son herramientas de terrorismo estatal que son llevadas a cabo por estados que además generalmente tienden a ser estados dictatoriales o totalitarios que pueden contar con todos los recursos de la propaganda en su favor. Son campañas sostenidas en el tiempo, en las que se bloquea toda información alternativa a que demuestre que lo que se está diciendo es falso. Y son campañas destinadas a destruir por completo la credibilidad de aquellas personas que ese sistema identifica como potenciales o reales adversarios políticos. Cuando estas campañas ocurren y pueden ocurrir contra una... Se pueden tomar como blanco un individuo, pueden tomar como blanco una institución, pueden tomar como blanco un grupo de personas. Generalmente son un indicador muy fiable, y así lo tienen en cuenta las personas que estudian genocidios, de que mayores abusos van a ser cometidos. O sea, esto que es un abuso ya de por sí, que es agredir la integridad de una persona o un grupo social, generalmente es la creación necesaria de las condiciones psicológicas en términos de la sociedad para liberar de todo sentimiento de culpa a las personas a las que se va a exhortar a bien apoyar o incluso participar en otros tipos de abusos de mayor envergadura. Esos tipos de abusos de mayor envergadura pueden ser la confiscación total de bienes, puede ser el destierro, puede ser el asesinato, puede ser el encierro por largos periodos de tiempo, e incluso pueden ser crímenes de lesa humanidad, masacres y hasta genocidios de grupos sociales completos. Todos sabemos que antes de que ocurriera el holocausto, se levantó de una forma bestial las campañas antisemitas en la Alemania nazi. Todos sabemos que en Ruanda, antes de que se lanzaran a gente a asesinar a un grupo étnico, hubo campañas radiales diciendo que esas personas eran cucarachas que debían ser liquidadas. Todos sabemos que el Gaddafi, cuando estaba en plena faena de aplastar a los que se le enfrentaban, llamaba a los que estaban insurrectos cucarachas y ratas que debían ser aplastadas. Lo mismo lo vemos hoy en Siria, lo hemos conocido en Cuba con el término gusanos, escoria y toda una serie de otros epítetos que tienden a deshumanizar a la persona o al grupo social al que se pretende luego agredir en una escala mayor. Por eso es que pueden ser consideradas estas campañas una herramienta del terrorismo de Estado en su conjunto. Lo triste es que cuando estos regímenes se prolongan en el tiempo y se llevan a cabo toda una serie de operaciones especiales, adicionales, a la pura propaganda política, estas mentiras, estas difamaciones, tienden a sembrarse en el imaginario social y tienden a traspasar, a permear incluso la producción de conocimiento, la producción académica y a transformarse en verdades aceptadas formalmente en los medios culturales. Un ejemplo típico, un día yo llego a FIU y había una colega mía, una historiadora muy respetable y muy buena persona que me da una lista a leer de bibliografía que iba a poner en una clase sobre Cuba. Y en esa bibliografía había un libro al que me referiré después, ese que está en pantalla, por cierto, ese de TJ English que se llama Habana Nocturno, que está en todas las variantes posibles, inglés, español y kindle, donde se repiten toda una serie de mentiras que ya habían sido elaboradas en Habana con el amparo oficial y que este señor simplemente hace suyas y las difunde. Bueno, pues ya eso iba a pasar a formar parte de una bibliografía de un centro universitario norteamericano donde los estudiantes inocentemente, como inocentemente esta maestra lo había puesto, iban a continuar la diseminación de todas estas invenciones. Ese señor, dicho sea de paso, ya que estoy hablando de él, no me gusta hablar de él, prefiero dejarlo, pero ya para terminar el capítulo de TJ English, cuando yo estaba haciendo mi investigación sobre Amadeo Barleta, me leo y estudio su libro, como me estudié otro que estaba elaborado en Cuba, y veo que lo único distinto que tenía su libro con relación a los libros publicados en Cuba por un publicista de la FARC, Enrique Cirule, era que él citaba un documento de la Oficina de Asuntos Criminales de Miami, donde decía que en ese documento estaba la evidencia de que el señor Sando Traficante Jr. mantenía relaciones con Amadeo Barleta. Ese documento es de súper difícil acceso, entre otras cosas, porque esas oficinas fueron cerradas, los archivos fueron dispersados, pero yo logré localizar al que era el archivero, y que tuvo la buena idea de conservar una buena cantidad de esos documentos, y los ha digitalizado, incluso una buena parte está en online, y le pregunté, ¿usted conoce esto? ¿tiene ese documento? Mira, ese documento no lo tengo ya, pero sé que lo tiene el biógrafo de Santo Traficante, porque yo se lo di. Y además de eso, lo que sí le puedo decir es que yo tiro contra mi archivo, y contra los datos, la base de datos, el nombre de Amadeo Barleta, y no aparece por ninguna parte. O sea, no estaba en los registros esos. Me fui a Tatán para buscar a este señor, al biógrafo, y tuvo la gentileza de darme una copia que yo conservo, donde el nombre de Amadeo Barleta no aparece en ninguna parte. Y este señor, sin escrúpulo alguno, como él tenía que hacer algo novedoso en relación a lo que ya había dicho, pues dice, no, en ese documento se prueba que el señor Amadeo Barleta estaba involucrado. Le escribo, y le digo, mire, ya sé que ya el daño está hecho, porque usted sacó este libro en inglés, pero tengo entendido que está preparando una nueva edición. Quiero decirle que yo tengo copia de ese documento, y ahí no aparece esto para nada. Entonces me dé una explicación y le pido una corrección en la próxima edición. Respuesta, guardo los e-mails. Mire, yo hace tiempo que escribí ese libro, voy a tener que volver en mis notas, no se preocupe, yo lo contacto. Hasta el día de hoy estoy esperando, le mandé dos e-mails más, hasta el día de hoy estoy esperando su respuesta. Ahora, ¿por qué suceden estas cosas? Déjame ver si logro manejar la tecnología. ¿Cómo funciona una maquinaria de destrucción de reputaciones en Cuba? Y posiblemente como estándar en otros países, porque esto lo aprendieron en Cuba, de la Unión Soviética y de la Stasi, de Alemania. Se identifica un blanco al que se quiere denigrar, etc. Se busca, digamos, un autor o un grupo de autores que estén más o menos bajo el control del Estado, que sean simpatizantes del gobierno, que sean militantes del partido, etc. Y se le asigna la tarea, se le dan todas las informaciones o desinformaciones, y se le asigna la tarea de hacer artículos y publicaciones que faciliten esta labor de destruir la reputación de alguien. Inmediatamente después hay un anillo que funciona en torno a esa producción de los periódicos, las instituciones culturales que le otorgan premios por el magnífico reportaje e investigación que hizo, las instituciones que lo invitan a dar conferencias, etc. Eso trasciende y llega a un segundo anillo que ya está hoy en día en la blogosfera, donde tanto blogueros oficiales como blogueros simpatizantes del gobierno cubano que viven en el exterior, como agentes de influencia del gobierno cubano que también están en el exterior, comienzan a reproducir esas tesis, esos fragmentos, esas informaciones o desinformaciones. Y eso pasa a donde yo me refería antes, pasa a un tercer anillo de gente que imprudentemente, sin chequear la fuente, sin verificar si lo que han leído es verdad o mentira, comienza sin ningún tipo necesariamente de simpatía por el gobierno cubano, diga así, pero comienza a difundir esto, aquello, lo demás allá, comienza a incluirlo en bibliografías oficiales, en documentos, etc. Y la joya de la corona es si logran que eso pase al pop culture, o sea, si logran que eso se convierta en un film de Hollywood, o que este señor está aspirando a eso, dicho sea de paso, a convertir su libro en un film de Hollywood, o si logran que se convierta en parte de esa corriente que hay de bestsellers, pocketbooks, etc., de cultura de masas. Fíjense en un ejemplo, porque hay que decir que incluso nuestra propia comunidad aquí no está exenta de ser fácilmente manipulable a veces por estas cosas. Cuando ocurrió lo del Mariel, y aquí está el amigo y colega Ciro del Castillo, si no me ha abandonado, andaba por ahí sentado, que tuvo que ver con aquello, le encargaron por FIMA que se hiciera cargo de Forchaf y de otras cosas. Fidel Castro tenía interés en denigrar a aquel grupo de personas que masivamente abandonaban el país. Entonces había que hacerlo. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, sacaron unos cuantos locos, sacaron presos, los pusieron en los barcos obligadamente, los mandaban para acá. Y después se armaba la lógica, preocupación local de que nos han mandado criminales, nos han mandado asesinos y algunos que otros lo eran. Y podían ocurrir efectivamente actos criminales. Eso no quería decir que los 125.000 cubanos que vinieron para acá lo eran. Pero ¿cuál fue la joya de la corona en esa campaña? El film Scarface de Al Pacino. Tony Montana pasó a ser el marielito. Y eso marcó la psiquis y el imaginario público en Estados Unidos sobre la percepción frente a aquel exodo. Ya Fidel Castro no tenía que hacer explicaciones. Ahí estaba Tony Montana. Entonces, estas son las cosas que si uno no entiende cómo funcionan, si uno no identifica la gravedad de esto, si uno no se da cuenta de que cuando hay una escalada en las campañas de difamaciones contra Giovanni, contra los disidentes, contra los opositores, perfectamente puede ser un indicador bastante fiable de que detrás vienen apresamientos colectivos, detenciones, sanciones, etcétera, entonces no estamos viendo el conjunto del problema. Estamos perdidos en este hecho de hoy y aquel hecho de mañana, pero no vemos el conjunto. Yo les recomiendo a todos, se va a vender a precio, tengo entendido, por la editorial de solamente 5 dólares a precio de costo para los que puedan adquirirlo. Ahí está mi investigación, el sumario, mi investigación mucho mayor sobre Amadeo Garletta. Yo lo único que quiero decir es que todo, absolutamente todo, lo que dijeron sobre este hombre era falso. O sea, yo me tomé el trabajo no de entrar en la investigación con la idea de demostrar que era falso, no, no, no. Yo asumí la metodología de que voy a tratar de demostrar que es cierto. Esta gente me dan estas fuentes, perfecto, yo voy a corroborarlas y una por una fui buscando esas fuentes y me di cuenta de que a uno lo engañaban porque le decían tal cosa, nota al pie, vaya a buscarlo a tal lado. Usted iba a ese lugar y ahí no estaba. Le decían, nota al pie, vaya a tal otro. Como lo cuento aquel de los niños allí fumé. Usted iba al otro lado, tal lugar, no, ahora es al otro. Y cuando llegaba al final, el documento no decía absolutamente nada de lo que supuestamente decían que se afirmaba en esos documentos. Cuando este señor Cirule, el que fue, ¿por qué ocurre esto? A Barleta lo atacan en tres ocasiones. Lo atacan una primera vez porque había una campaña al principio para denigrar deliberadamente a aquellas personas que tenían que ser destruidas y cuyas propiedades eran estratégicamente importantes. Lo de Barleta no era tanto cuántos millones de dólares tenía. Tenía las principales cadenas de televisión y el principal periódico del país nacional. Y eso en medio de una guerra civil con 6.000, 16.000 alzados según las cifras que nos den era importante controlarlo. Había que quitárselo. Entonces ahí viene una necesidad. Le hacen la campaña, lo acusan de lo que en aquel momento estaba de moda y lo único que permitían las leyes que eran las confiscaciones contra los batistianos se probó hasta la saciedad que no era el caso pero bueno, ahí le hicieron la campaña. Después se olvidaron de él porque habían resuelto el problema. Entonces Barletita el hijo hizo una denuncia en la sociedad interamericana de prensa al régimen cubano en el año 71 y ahí volvieron a sacar un documento en un artículo larguísimo una página entera en la página ideológica del Granma diciendo que era un mafioso o casualidad en aquel momento estaba de moda el padrino que Mario Puzo entonces parece que bueno, este hombre es italiano el padrino estaba de moda vamos a decir que era mafioso hasta ese momento fíjense un hombre que le intervienen sus propiedades le revisan todo de pronto se le aparecen ahí y lo intervienen le revisan todos los libros en el año 60 todo y no le prueban absolutamente ninguna conexión criminal se vienen a aparecer con la historia de la mafia en el año 71 10 años después 11 años después y eso vuelve a dormir el sueño eterno porque no había interés ahora ¿cuándo es que lo convierten en un daño colateral cuando había que explicarle al mundo que el escándalo del narcotráfico era pecata minuta porque la historia republicana era una historia según el señor Cirule en que toda la prosperidad de Cuba dependía de la mafia siciliano norteamericana lo cual es ridículo o sea cualquiera que sepa todos los casinos que había en aquella época caben en un callejón de Atlantic City hoy en día pero bueno esa era la manera de presentar las cosas y ahí de nuevo este señor que en realidad es novelista tomó a Barleta y lo metió en esa trama digo todo esto porque después cuando lea lo que nos envió Carlos Alberto Montaner ustedes verán que él se refiere no solamente a los ataques a los asesinatos de reputación sino a un poco más allá o bastante más allá en cuanto a la construcción de imágenes que ha sido una de las a lo mejor una de las pocas cosas en la que el gobierno cubano ha sido bastante eficiente muchas veces decimos que la política es el arte de lo posible bueno es también el arte de construir y desmantelar percepciones usted vende una realidad falsa si sabe construir esa percepción y usted es capaz de enfrentarse a esa falsedad si sabe desmantelarla y por eso que este tema es importante porque hay que saber desmantelar estas mentiras gracias aplausos aplausos